En esta ocasión volvemos con la realidad en la cual Vegeta tomó completamente el lugar de Goku en la historia oficial. La obra original es el gran Dragon Guard Oli, y cuya primera versión fue remasterizada en alta calidad por el artista Rogero. Te dejamos los links en los comentarios fijados y descripción. El Saiyajin criado en la tierra se dirigía a toda velocidad al encuentro de los recién llegados Kakaroto y Nappa. Estos vieron en sus rastreadores que pronto darían con Vegeta, y este supo lo mismo sintiendo las energías de ambos. Así a mitad de la noche, en medio de unas sierras deshabitadas, los tres guerreros Saiyajin se encontraron finalmente, contemplándose los unos a los otros. Por fin Vegeta fue el primero en romper el silencio. Para venir a este planeta deben haber tenido un muy buen motivo. Vegeta, eras mucho más bajito de lo que pensabas, se burló Kakaroto divertido. Honestamente, el único motivo por el cual estamos aquí es porque tengo muchos deseos de darte unos buenos puñetazos en la cara. Ante esta bravuconería, Vegeta respondió que aunque ellos fueran Saiyajin, y pese a que él mismo en el fondo quería conocer más de sus orígenes, él era un Saiyajin criado en la tierra. Ese planeta era su hogar, y los mataría si acaso pensaban perturbar la paz del mismo. Las amenazas del joven fueron tomadas totalmente a la ligera por Kakaroto, quien simplemente dijo, sí, sí, y de inmediato envió a Nappa para que iniciara la batalla. El grandulón flexionó sus músculos, comentando que al parecer él sería el primer rival del príncipe. Kakaroto, por su parte, pensaba que el poder de pelea de Nappa era superior a las 4.000 unidades. Eso quería decir que su compañero podría ser un buen desafío para el príncipe. Sin perder el tiempo, el Saiyajin alopecio comenzó a expulsar toda su energía, listo para la batalla. Las venas cubrieron su rostro, y había descargas eléctricas que fluctuaban a su alrededor, mientras este sonreía confiado mostrando sus dientes. Vegeta miró muy serio a su oponente, y entonces decidió también cargar su propia energía. Con un inmenso grito expulsó todo su ki. Rodeándose de una gran llamarada de energía. Al hacer esto, los rastreadores de Nappa y Kakaroto comenzaron a sonar enloquecidos, mientras el príncipe no dejaba de gritar elevando más y más su ki. 8.000. 9.000. Leía a Kakaroto sorprendido. 10.000. Gritaba Nappa incrédulo. ¡No se detiene! Finalmente Vegeta llegó a su máximo y les lanzó una sonrisa burlón a sus contrincantes. ¡Su poder de pelea es de 13.000! exclamó Kakaroto boquiabierto. ¡No puede ser! Se quejó Nappa. Eso significa que puede variar su poder de pelea a voluntad. ¡Yo no tengo forma de derrotarlo, Kakaroto! Acabó gritando mientras se volteaba a ver a su compañero en claro pedido de auxilio. El calvo quedó expectante por la respuesta de su aliado, preguntando qué debía hacer ahora. Pero este simplemente le sonrió tranquilamente y le respondió. La respuesta de Kakaroto hizo desesperar aún más a Nappa, quien empezó a quejarse, pero entonces el guerrero de grandes cicatrices frunció en el ceño, y le ordenó que pelease o acaso quería avergonzarlo huyendo de allí. Ante aquellas palabras, el gigantesco guerrero se quedó duro de terror, mientras Vegeta contemplaba seriamente a sus dos adversarios. Sabiendo que Kakaroto lo eliminaría si demostraba ser un cobarde, el grandulón comenzó a temblar de impotencia, y se aprestó para el combate contra el príncipe. Después de todo, él era un guerrero de clase alta, exclamó al tiempo que se lanzaba contra Vegeta a toda velocidad, intentando sujetarlo con su mano derecha. Pero el seallín criado en la tierra fue mucho más rápido y conectó una potentísima patada en el calvo. Este mismo salió volando directamente contra Kakaroto, el cual tuvo que moverse para evitar el cuerpo de su compañero. Vegeta por su parte arremetió a toda velocidad persiguiendo a su oponente, y al hacerlo pasó junto a Kakaroto. En ese momento, ambos cruzaron las miradas, y el guerrero de clase baja sonrió de manera burlona. Dejando para más tarde al tipo de la cicatriz, Vegeta volvió a centrar su atención en Nappa, volando hacia este. El seallín consiguió recuperarse del terrible golpe que había recibido y extendió sus dedos a toda velocidad. Al hacerlo, generó una gigantesca explosión en el terreno, el cual engulló a la tierra por completo a Vegeta. Kakaroto comentó tras esquivar que al parecer ese idiota se había olvidado por completo de que también estaba allí, mientras Nappa miraba la nube de polvo preguntándose si su oponente habría muerto. En ese momento, el príncipe habló hacia las espaldas de Nappa, preguntándole si acaso pensaba que con eso podría derrotarlo. El grandulón volteó a toda velocidad intentando conectar una patada a Vegeta, la cual esquivó fácilmente, y continuó moviéndose para que su oponente no impactara ningún golpe. A continuación, Vegeta inició su contraofensiva, llenando a Nappa con puñetazos en el rostro, y acabando hundiéndole los nudillos directamente en las entrañas. Herido y sin poder respirar, el vapuleado gigante jadeaba al borde del desmayo. Pero entonces sonrió al darse cuenta de que Vegeta estaba muy cerca, y por esto avió la boca de manera exagerada y gritó cargando un potentísimo ataque, disparando a quemarropa contra su adversario directamente desde la garganta. Vegeta pareció sorprendido por un momento, pero de inmediato lanzó un gran alarido cubriéndose de su propio ki, y reflejando el ataque de Nappa cuya explosión reverberó en todo el paisaje. Kakaroto se mostraba bastante sorprendido por las habilidades del pequeño príncipe, y por el hecho de que hubiera repelido esa técnica tan de cerca. Nappa por su parte jadeaba de rodillas en el suelo, llevándose ambas manos a la boca. Mientras observaba como Vegeta lo miraba impasible y sin ningún rasguño. Desde la cima de las colinas cercanas, Kakaroto se burló, diciéndole a Nappa que era completamente inferior en poder y técnicas. Este último maldijo la arrogancia del otro y apretó los puños gritando al nombre de su compañero. ¡Te mostraré la orgullosa muerte de un guerrero Saiyajin, Kakaroto! Bramó Nappa mirando directamente hacia su compañero, y en ese momento se abalanzó contra Vegeta con una mirada extasiada en el rostro. El príncipe se preguntó qué estaría intentando ahora a su rival, pero no tuvo tiempo de pensar nada más, pues Nappa le susurró que lo vería en el infierno, y apenas un momento después el cuerpo del coloso comenzó a brillar y a irradiar una inmensa cantidad de luz y calor, generando una titánica explosión que hizo temblar todo el lugar iluminando el cielo nocturno. Vegeta emergió de entre el polvo con sus brazos cruzados para protegerse de la autodestrucción de Nappa. Tenía algunos raspones por aquí y por allá y maldijo diciendo que no pensaba que el otro se mataría así. Al mirar al frente vio lo que había quedado de su rival. Este se había convertido en polvo, conservando la forma de su cuerpo cuando estaba vivo. Mientras los escombros flotaban alrededor en ese momento Kakaroto saltó desde el cielo, cayendo directamente sobre la figura de Nappa, y destrozándole en el acto para posicionarse justo frente de Vegeta, sonriéndole de manera desafiante. Nada mal para un aficionado como tú, Nappa, dijo el guerrero mientras sujetaba un pedazo del rostro del fallecido Saiyajin. Una pena que no haya servido para nada, añadió finalmente mirando a los ojos a Vegeta y convirtiendo en polvo el pedazo de cara que tenía en su mano. Viendo esto, Vegeta se quedó muy serio, contemplando con fijeza a Kakaroto. No había dudas de que la batalla real empezaba ahora. El guerrero de clase baja por su parte no dejaba de sonreír todo el tiempo mientras miraba con interés al príncipe. Luego de unos momentos de silencio, el invasor comentó que todo ese lugar había quedado en ruinas, y había demasiado polvo por doquier, así que por esto le propuso mudarse y pelear en otra ubicación. Vegeta aceptó sin dejar de mirarlo seriamente, y le advirtió que cambiar el lugar de la pelea no modificaría el resultado. Sin embargo, ya que lo harían, deberían ir a un sitio donde no hubiera habitantes ni animales. Kakaroto sintió de acuerdo y ambos salieron volando a toda velocidad. Mientras tanto, en Kame House, Bulma seguía todos los eventos con el rastreador que habían quitado a Radix. Tras ella, Krillin se preguntó con algo de temor cómo iba todo, a lo cual la joven genio se volvió informándoles que uno de ellos había sido eliminado. Roshi y su discípulo celebraron la noticia, y el maestro preguntó si el otro que quedaba era una amenaza. El poder de pelea de Vegeta es de 13.000, dijo Bulma hablando con mucho orgullo, mientras que el poder del otro es de 5.500, concluyó. Eso mismo hizo que Roshi y Krillin suspiraran con alivio, sabedores de que su invencible amigo volvería a triunfar sobre estas amenazas. De vuelta en el campo de batalla, ambos rivales se aprestaban a iniciar su duelo. Bien, aquí estamos, dijo Kakaroto mientras se quitaba el rastreador de su oreja. Y lo hacía a un lado. Recuerdo lo que me dijiste anteriormente, comentó Vegeta con fastidio. Dijiste que me enseñarías lo que era un verdadero combate. Solo alguien más poderoso que yo tendría derecho a decir algo así, se quejuerce allí, para continuar cargando nuevamente todo su ki al máximo. Listo para terminar con todo y diciendo que era quien le enseñaría a Kakaroto cómo tendría que pelear usando el ki. El guerrero de clase baja comentó sonriente que era increíble que los terrícolas supieran cómo controlar el poder de pelea. Él estaba verdaderamente sorprendido con esto. Sin embargo, parecía ser que debía enseñarle a Vegeta cuál era su lugar. Al decir esto, una gran energía rodeó el cuerpo del invasor y este se puso serio por primera vez ante el príncipe. Al ver esto, tanto Vegeta como Bulma se sorprendieron. La última escuchaba cómo el rastreador sonaba enloquecido reaccionando al poder de Kakaroto. No, no, dijo la muchacha. Krillin y Roshi detrás de esta quisieron saber qué era lo que ocurría, y Bulma le dijo que el poder de pelea del otro sujeto había aumentado por encima del de Vegeta. Todos quedaron boquiabiertos ante esta revelación, incrédulos mientras el príncipe contemplaba anonadado como su rival lo miraba desde lo alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!